Voy a visitar mi tía que vive en aquella Roma A ella se siente el aroma de fruta y de yaudía A ella se siente el aroma de fruta y de yaudía Ella tiene una crianza de muchos animalitos Yo monté en un caballito y también una potranca Yo monté en un caballito y también una potranca También tiene en el corral una mano de chivo Para todos sus sobrinos que la van a visitar Para todos sus sobrinos que la van a visitar Y cuando se marcha el día que la tarde se aproxima Ella es gallina, gallina, cacarias, doli a mi tía Ella es gallina, gallina, cacarias, doli a mi tía Y otra vez Hoy mi mamá Y mi papá también, Antonio Rodríguez ¿Cuánto más? Bailando, bailando, bailando Ay, prodigio Ay, qué lío Y que lo pique Y hoy, Eddie Rodríguez A Antonio Rodríguez Y sigue el prodigio Y sigue el prodigio Y sigue el prodigio Que simpatía me da un perrito viralata Siempre vive en la casa Cuidándose a los demás Siempre vive en la casa Cuidándose a los demás Cuando vengo a despertar Viste que muy precavida Me da una batata sal Con un barro y leche hervida Me da una batata sal Con un barro y leche hervida Una bomba de tiempo Javier Checo Y otra vez Hoy mi mamá Mi papá también, Antonio Rodríguez Sobre eso Bailando Ay, bailando Eduardo El prodigio Ay, qué lío Y que lo pique Y hoy Vagabunda Parón, parón Y sigue el prodigio Y a nueva La vida aquí es natural Pero me tengo que ir Solo me queda decir Que extrañaré este lugar Solo me queda decir Que extrañaré este lugar Me mandaron a buscar Porque ya tenía seis días Es que al lado de mi tío Yo me siento general Es que al lado de mi tío Yo me siento general Ay, qué amor Pero vamos por el campo Edi Rodríguez Y Carlos Checo Carlos Checo Hoy el swing de los cantantes Morena La tensión Echa los hoteles Morena Dime un beso Morena Dime un beso Dime un beso Dime un beso Dime un beso ¡Au! 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 Con la triste y despeinada Tan bonita, tan bonita Ay, tan bonita, ay, tan bonita Dormitosa Lo mejor que ha pasado en la vida Lo mejor rayo por ella Y ella piensa que qué hará ¡Dale! ¡Señores, señores! ¡Au! Número 27, aquí se acaba el partido Le hace por venir La serie inmensa por el Prodigio La Banda Todo el topiento está bonito para todos ustedes Quisieramos seguir Pero no hay tiempo para más Y el que tenga seguidilla Nos trasladamos hacia Visto Restaurant Soyla, en Santiago De aquí, el Prodigio Chóvilón, Chóvilón, Chóvilón No es una buena noche Vamos a usarte Ay, yo me borra, yo pobre mía ¡Gabarta! ¡Presa! ¡Vamos ahí! ¡Gracias!